Muy buenas libreros y libreras y bienvenidos a un nuevo booktack y diréis Dan, ¿por qué no hay intro hoy? Principalmente porque este booktack dura un cojón y si encima meto un gaf ya podríamos considerarlo podcast Y además estoy subiendo como un pollo, madre mía, son las 8 de la tarde en España y estamos a 40 grados Por favor, que alguien baje dos punticos el sol, o si alguien vive en Alaska que me apadrine, por favor, que me acoja Sé cocinar, cocino cosas muy ricas, como os enseño varias veces en Instagram Ah caray, eso sí me interesa, eh Y el booktack de hoy es algo muy especial porque es una iniciativa que han creado Evita Lecturitas y Biblioteca de Blue Rose Y el tag se llama, sé lo que leísteis el último verano ¿Cuál es tu película de terror preferida? Y yo, como fan de las películas en láser, quiero hacerlo Además, me ha nominado Rocío de Libros a Alba Quiero dejar su canal también, al igual que el de Evita Lecturitas, el de Biblioteca de Blue Rose, abajo en la descripción Pues como dije cuando habéis Fungna el Sabio I accept that challenge Pero antes, seguidme en todas las redes, acordaros que si hay la librería de Dan en todas las redes Tik Tok, Youtube, Twitter, Instagram, Kudris, todo La librería de Dan, ahí soy Y sentíos totalmente libres para hacer esta iniciativa Y por mi parte, me gustaría que me dejéis en los comentarios las respuestas a nuestras preguntas Que os dejaré también todas las preguntas en la descripción Y si no me muero de calor antes de empezar el booktack, vamos con él Pregunta número 1 Final Girl Libro con una protagonista cañera Y esta respuesta, si hubiese sido clásicos, a una semana hubiese sido diferente Pero al haber terminado de cenar al príncipe cruel, tengo que decir que you putain Me encanta este personaje como personaje femenino cañero Que reparte estopa y hay que decir que me ha encantado Y la gente me ha ido comentando que según pasan los libros se hace mejor personaje aún Por lo tanto, quiero leer el segundo libro ya Aquí, en esta casa, se estanea a Jude Duarte Oye, tranquilo viejo Pregunta número 2 Palomitas Libro que no podías dejar de leer No voy a coger los libros en físico porque están todos en la estantería Pero, sin lugar a dudas, me parece que el libro que más he devorado rápidamente este año Ha sido Trenza del Mar Esmeralda de Brandon Sanderson Es bellísimo Este tengo que me devorar a otros libros, pero concretamente con trenza No sé qué tiene, no sé si es porque está narrado por Hoyt No sé si es porque igual es una historia de piratas que me gusta mucho Pero me lo devoré en dos días Bueno, también es porque tenía que hacer el vídeo, reseña y... ¡Ey, va contra el love! ¡Eso es verdad! Pero así, yo os puedo asegurar que si no hubiese tenido que hacer el vídeo A dos días vista de la salida del libro Seguramente me lo hubiese leído en tres días más o menos el libro entero Y como os podéis ver por aquí, no es precisamente así Pregunta número 3 ¿Y qué? Libro que te introdujo a un género Y aquí me vais a matar, ¿vale? Porque no voy a decir un libro, voy a decir un manga Porque también son lecturas Y hay un manga que me introdujo al género de la romántica Y diréis, ¡Bah! ¿Vas a hablar de Aho Raid? ¿Vas a hablar de Fulis Básquez? No, a mí el manga que me introdujo y el anime que me introdujo a la romántica Fue Marmalade Boy ¿Qué? Y el caso es que luego me lo he ido leyendo cuando ya tenía más edad Y digo, ¿De verdad me gusta a mí esta relación? O sea, ¿Qué tóxicos son todos? Menos bien trae a Rimi, que son mis personajes preferidos A veces son tóxicos de narices Y yo, el caso es que en su momento, con 14-15 años decía ¡Ay, qué mono, Yu y Miki! ¿Cómo se quieren? Lo veo ahora y digo Señora, es usted la vez flajantante Y el otro es otra ¡Sais un monstruo! ¿Cómo han cambiado los tiempos? Porque pasa igual con Repúsculo Tú con 15 años veías la relación entre Eduardo y Bela y decías ¡Hostia! Que bien he chastado, ¿no? ¿Cuánto se quieren? El amor lo puede todo La ves ahora y dices No quiero ir a un tío o una tía así Ni con un palo Vamos, no me lío con ninguno de ellos Ni con tus labios ¡Ya basta, cabrón! ¡Ya! Pregunta número 4 Cine al aire libre Película de miedo que recomiendes Aquí, tengo que decirlo Y no me molesta para nada decirlo Pero yo tengo mucho miedo De un tipo de películas Y esas son Los live action de Netflix De cualquier anime o cualquier serie animada ¿Qué? Sí, son horribles todas No hay ninguna que se salve Y a la pronto viene One Piece Que es una de mis series preferidas Y va a ser una mierda Aunque bueno, al menos los actores Son majos Fuera el cachondeo Quiero que una de las mejores Y más infravaloradas De panorama español En cuanto a peli de miedo Son Rec 1 Y Rec 2 Hay que decir que la tercera Es una putísima mierda Pero Rec 1 Y Rec 2 Son películas Muy buenas Que han salido de España Se han doblado también al inglés Se han doblado al francés Pero han tenido más éxito Que si fuera de España Que dentro Y son unas películas de miedo Cojonudas Agónicas completamente Todo pasa en un bloque de pisos Que está en Madrid Y hay que decir Que me encantó cuando vi la primera Me encantó cuando vi la segunda Porque aparte La segunda es como que Empieza antes que la primera Pero acaba después que la primera Está genial Está muy bien construida Luego ya cierto Que vieron que tocaban Un poquito de dinero Dijeron Hostias Esto la pasta Vamos a hacer peli de Rec Hasta va saciedad A eso se le llama estrategia Pregunta número 5 Película Película que te dé miedo ver Yo no me escondo Vale Hay gente que tiene miedo A las arañas Hay gente que tiene miedo A las cucarachas Hay gente que tiene miedo A Hacienda Que somos todos Tengo miedo Tengo miedo Pero yo sobre todo Tengo miedo A las muñecas de porcelana Las muñecas de porcelana Me dan muy mal rollo Y esto se debe a que Cuando yo era pequeño O voy a hacer un momento Spam de mi infancia Vale Yo tenía unos 10 años Y mi abuela es fan De las muñecas de porcelana Por lo tanto Cuando tuvieron que pintar La casa de mis abuelos Trasaron todas sus muñecas A casa ¿Qué pasa? Que mi habitación En la que mamá decía estaba Y me pusieron a dar todas las muñecas En plantel En la pared Me acojoné Y me acabo de cagar Literalmente Yo me movía la cama Y parecía que las muñecas Me estaban mirando con los ojos Me estaban siguiendo con la mirada Les debo un miedo de cojones A las muñecas de porcelana Me parecen horribles En cuanto a aspecto Yo creo que si tuviese una en casa La taparía con la sábana Sí o sí Pregunta número 6 Amor de verano Libro que recomiendas Para el verano Y voy a recomendar Una también de mis últimas lecturas Que apareció en el wrap up Que subió el jueves Que es Donde todo brilla De Alice Kellen Qué relación más bonita Con altibajos Entre Nicky y River Qué pedazo de relación Y qué pedazo de libro Me ha encantado Todo lo que tiene que ver Con la escritura de la autora Me ha encantado La relación entre los personajes Y el por fin ver Una infancia de una pareja Ver como desde niños Van poco a poco Evolucionando como personas Se separan Ponen a juntarse Tienen su más Y de su menos Y digamos que es un Frame to over Bastante bien llevado Aparte se lee un poquito de tiempo Y es más Si tenéis alguna aplicación De esta de audiolibros Lo tenéis en el audiolibro Que los tres locutores Lo narran Genial Y para irte a la piscina O a la playa Y ponerte en los cascos Pues puede ser también Una muy buena lectura Valvera Puta Qué ofertón Pregunta número 7 Asesino de la guadaña Villano al que te gustaría Entrevistar Y ahora que he terminado La primera trilogía De Akotar Me gustaría muy mucho Entrevistar Al rey de Hybern Este malo maloso De la trilogía de Akotar Porque es cierto Que Akotar Te deja muchas incógnitas ¿Qué? Por el tema del caldero Cómo se usa el caldero Para qué sirve Cuáles son sus limitaciones Por qué va queriendo un momento Por qué lo consigue Este rey de Hybern Cómo se entera de la información En general Todo lo relacionado Al caldero Y a lo que tiene que ver Con el rey de Hybern Está un poco de naica Es un misterio Muy misterioso No sé si en el cuarto En el quinto Lo solucionarán O dirán algo al respecto Pero es un personaje Me pareció Un buen villano Muy cabrón Un villano interesante Y que aparte Se dan pocos datos De él Entonces su entorno Y su pasado Están en un completo misterio Me gustaría mucho Saber más de él Pregunta número 8 Grupo de amigos Peor amistad en un libro Y vengo a sacar al título Bueno no es Andes otra vez Y es la amistad entre Sadeas y Dalinar Que hay que decir Que Dalinar Es lo que es Es la puta espina alegra Y digamos Que en el Archivo de las Tormentas Se queda bastante patente Que la amistad entre Sadeas Y Dalinar No es muy buena No se lleva muy bien Que digamos En su momento Fueron grandes amigos Pero por cosas que pasaron Esa amistad se deterioró Y desde el principio Del primer libro Te ves que No se pueden ver A pena Que no se aguantan Y que cada vez que dice uno algo El otro como que le salta Que asco Que puerco No puedo decir más Pues sea spoiler Pero hay que decir Que con amigos así ¿Quién necesita enemigos? Pregunta número 9 Fin de curso Último libro Al que has suspendido Y esto ya lo dije Fue una pena realmente Porque la premisa Me parecía muy interesante Pero suspendí A 69 segundos Para conquistarte Y una azcueta Me jode mucho Porque ahora has sacado El libro de María Del personaje secundario Que me encantaba De ese libro que suspendí ¿Qué hemos hecho mal? No sé si lo leeré o no Se llama Huyendo del vicio Y yo recalco mucho No es que el autor Escriba mal Es que son mucho más interesantes Los secundarios Que los protagonistas Y a mí no puedo perder Un libro De una relación Entre dos personas Cuando son las que menos Me importan De todo el libro Le quitas lo divertido La vida Es cierto que está muy bien Crear secundarios Entrañable De hecho Muchos secundarios Acaban siendo protagonistas De una propia novela Porque la gente Se ha encantado Pero de ahí que las páginas Con tus protagonistas Acaben siendo las que menos me gustan Pues igual No es para probar un libro También os digo Que en mi opinión Ha habido a mucha gente Que le ha encantado este libro Yo no sé si quiero Consigui empatizar Por los personajes O que realmente Me parecen mucho más interesantes Los secundarios Pero las dos compañeras De Andrés Me parecieron Mejor personaje Que el propio protagonista Y que la propia protagonista De la censura Pregunta número 10 Fiesta veraniega Libro en el que se vayan De fiesta Y aquí voy a traer A una chica Que publicó más stories Que Sandra Miró Con su Es algo especial Tengo que decir Que le puse tres stories al libro No le puse tampoco cinco o cuatro Hay que decir que tiene Algún problema al libro Que otro Pero el apartado de fiestas Es la hostia Tienen unos amigos Tanto Clara como Kevin Que son la leche El momento chanelazo De ese pedazo de libro Me encantó Ese chanelazo Que se marca Uno de los amigos de Clara Que se pone a bailar La coreografía Y la rotura de baile De Eurovisión En mitad de las listas De cumpleaños Se merece este puesto Sin lugar a dudas Me parecen los amigos De Clara, Didi, Jacob Y esta gente Son geniales Es lo mejor Sin lugar a dudas Del libro Pregunta número 11 Tenemos un secreto Personaje que habla más de la cuenta Aquí voy a sacar Lo siento mucho Al Tito Lopen Lopen Te quiero mucho En Asi o los Trumentas Es la hostia Como personaje Pero es un Boca Chanc Lopen contaría De todo Porque hay que decir Que tiene la lengua muy fuerte Y aparte No piensa en estar haciendo nada malo Por lo tanto Lopen es el típico amigo Que tú le cuentas algo Y dices Sé que la valía Sé que tal vez No va a venir alguien Y me va a decir Oye, ¿me has contado esto? Porque se lo ha contado él Es un personaje que me encanta Me parece de lo mejorcito Que Girito Sanderson Porque es un puto troll Con sus coñas Con sus rimas Con todo No para 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 Ha tenido pasarlo bastante fodido Porque un brazo En ese tipo de ambientes Es complicado Pero Lopen siempre lleva las sonrisas Siempre tiene sus coñas Y siempre acaba sacando las sonrisas A la gente a su alrededor Eso sí En mi vida Le contaré un secreto Pregunta número 12 Cabaña en el bosque Ambiente vacío De agobiante O que te dé miedo Yo lo he dicho siempre No sé si es por ser escritor O por querer ser escritor Pero a mí la ambientación de Misery Me da miedo de cojones Por la opresión De estar en una habitación solo Realmente casi todo el libro Se desarrolla en una sola casa Pero concretamente la habitación El estar impedido De las rodillas para abajo Porque por el protagonista de Misery Estás jodidísimo De las rodillas para abajo Por el accidente de coche El tener a una loca como Annie Al lado Es un poco un motivo De decir Hostia que putada Y todo eso Unido a que no sabe Cuando va a salir de esa casa Es una ambientación Que genera mucha angustia Y mucho agobio Tengo miedo Y sobre todo es opresión Si habéis visto por ejemplo La primera película de South Ahí sí es cierto Que te provoca una opresión tremenda Porque todo pasa en una habitación Eso es un poco parecido Pero te ha dado un libro Y claro tú intentando ser escritor Te puedes ir en la posición de Paul Y dices Es que tengo una loca Que me ha secuestrado Que no me va a dejar ir A no ser que le haga una novela De cojones De un personaje que ya he matado Y no sé cómo coño hacerlo Y seguramente me mate Es muy agobiante Y eso me encanta De mi serie Es uno de mis libros preferidos Si lo ha dado Y pregunta número 13 Viernes 13 Libro que te haya traumatizado Voy a poner dos, ¿vale? Un libro Y un manga Ok, polilla Un manga que me ha traumatizado A pesar de que a mí El gore me guste mucho Es Magical Girl of the Air Es un manga de chicas mágicas Mezclado con The Walking Dead ¡Toma mi dinero! ¡Tómalo! Tratada la historia De que van una especie De chicas mágicas A un instituto Empiezan a matar gente De manera sangrienta De cojones Y esa gente que matan Se levantan con chicas mágicas Sin cerebro Sin rastrofimio Y matando a más gente Por lo tanto Es apócrisis zombie Pero cuando te levantas Te conviertes en chica mágica Y el segundo de trauma Y lo voy a decir Porque hay que decirlo Sí o sí Es 50 sombras de Grey Bicha, está mal escrito Me he leído el libro En español Y en inglés Está mal escrito En la dolem O sea, no entiendo Como narices Ese libro pasó La corrección y edición Porque hay frases mal escritas Tanto la traducción al español Como el libro original En inglés Porque vais a ver Según qué faltas Me dieron muchísima Muchísima angustia Y bueno Libros y libreras Hasta aquí ha sido este booktack Espero que os haya gustado Estoy sudando como un pollo Estoy chorreando Yo creo que el siguiente vídeo Le voy a grabar desde la nevera metido Porque si de un día Esto es un mitad de un vídeo Me voy a licuar Y a ver como espectáculo Queda bien Pero igual me chapan el canal Por contenido explícito Así que De hecho Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dadle un like tremendo Suscribiros al canal Si no estéis suscritos También deciros que abajo Os he dejado las preguntas Como os he dicho antes También os he dejado los canales Que he mencionado en este vídeo Y bueno Lo dicho Soy Dan Joven Y nos vemos en el siguiente vídeo En vuestra librería de confianza Hasta luego